Y aunque tú me has echado en el abandono Y aunque ya se han muerto mil ilusiones Y en vez de maldecita con justo el color En mis sueños te colmó En mis sueños te colmó de bendiciones Su flora en esa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepa que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Y aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Y aunque me cueste morir Vamos a acompañar a las familias del río La pista de baile Sí señor Volvíos de hoja llave Vamos a disfrutar de estas noches de Marbella Y es aunque tú Ya me echaste en el abandono Olé, olé, arte Y aunque ya Se han muerto mis ilusiones En vez de maldecita con justo el color En mis sueños te colmó En mis sueños te colmó De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Como dice Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Y aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Y aunque me cueste morir Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pajero herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde no quisimos Yo me arreglo en amor Me arreglo en amor No sufrirá mi fuerza por ver si te olvidé Y al llegar a casa De nuevo comprendo que te necesito Yo procuro olvidarte Haciendo nervios Haciendo nervios a mi cosa distinta Procuro alejerme Volcando y pisando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al venirse a casa Tan solo y callada No sé lo que haría Lo que haría Lo que haría Lo que estuvieras tú Lo que vinieras tú Conmigo Lo que haría Lo que no sentirme así Lo que vivir así Perdido Lo que haría Lo que estuvieras tú Lo que vinieras tú Conmigo